El licenciado Hugo de Cuco, ¿cómo le va? En parapente, ¿cómo se va? Carla, hola, amigos de todo el país, bienvenidos. Aquí estamos, ingresando en este lugar. Ustedes querían campo, aquí estamos. Estamos en Sauceviejo, con el amigo Orlando. Orlando Veracruz, que nos ha dado una mano maravillosa. En este lugar, realmente muy lindo. En este campo, vamos a dejarlo por aquí, Orlandito, te lo dejo. ¿Te quedás un cachito? Bueno, yo bajo un poco. A ver cómo se baja el gaucho. En este caso, y aquí estamos, mis amigos. Ahí está, ahí está, ahí está, mis amigos. Bueno, en este día el maestro tan especial, el saludo y, por supuesto, el recuerdo de mi vieja. Le mandamos en algún lugar, nos está mirando. Y también a todas mis tías y a mi familia, que son muchos de ellos maestros. Aquí estamos, amigos, estamos en Sauceviejo. En un lugar que queda realmente muy cerquita de la capital provincial, de la ciudad de Santa Fe. Estamos a 22 kilómetros. En este lugar, donde se pueden ver lugares como este que tenemos aquí detrás, que es un bañado realmente maravilloso. Y ahora les voy a contar un poco esta historia, porque allí detrás está el río Coronda. ¿Me escuchan bien, Nicolás, Carla? ¿Me están recibiendo? Perfecto, te escuchamos. Sí, se envidia, ¿eh? En ese lugar. Bueno. Se envidia su tarde. Este, sí, estamos en un día maravilloso, en un día realmente muy lindo, un calorcito agradable, cuando uno está al sol, inclusive, está bastante fuerte. Pero les comentaba de esta localidad que ha ido creciendo día tras día, año tras año, y con el correr del tiempo. Tiene aproximadamente 12.000 habitantes permanentes. Y digo permanentes, ¿por qué? Porque, dada la cercanía que tiene con la ciudad de Santa Fe y con otras ciudades de gran población, lo que ocurre con este lugar es que mucha gente viene de vacaciones, viene a descansar, fin de semana largo, fin de semana, es decir, que casi, casi se puede llegar a duplicar la población cuando hay temporada, por ejemplo, de verano. Es un lugar que tiene una historia realmente particular, es un lugar que tiene muchos años de historia, pero hay que remontarse a 1891 por ahí para recordar la historia oficial. Aquí fue cuando llegó el ferrocarril. En ese momento, por aquellos años, cuando estaba terminando el siglo XIX, el ferrocarril cubría el 25% del país y empezaba a expanderse y empezaba a crecer y a formar ciudades, a fundar ciudades, porque el ferrocarril ha logrado esto, fundar ciudades y una de ellas fue esta, que en realidad se toma como 1891 puntos de partida, pero lo que les decía es que esto ya viene de antes y lo vamos a hablar en un ratito porque vamos a hablar con una historiadora que nos va a contar bien en detalle toda la historia. Pero les decía, 1891 como punto de partida, 1912 para transformarse en comuna y a partir de ahí empezó a crecer, pero crecía con la parte como colonia, lo que tiene que ver con el campo, lo que tiene que ver con la ganadería. Y este es un lugar que les decía, en un ratito nuestro director nos va a empezar a acompañar con las imágenes, aquí detrás de mí les decía, tengo este bañado. Pero si no vamos más lejos todavía, que la cámara por ahí nos va a mostrar, vamos a ver el río Coronda. Este río Coronda que está detrás de mí, pero ya lo lejos, ustedes alguna vez lo han escuchado nombrar, entre otras cosas, por el maratón acuático Carla Nicolás que hay, que es Santa Fe Coronda, realmente importante. Bueno, los deportistas, los atletas, pasan nadando por ese río Coronda. Bueno, me dicen, cuenta la leyenda, que alguna vez creció tanto que el agua llegó hasta acá, pero dicen que fue apenas solamente una vez. En la década del 60 esto empezó a crecer, empezó con fundamentalmente las empresas y las constructoras automotrices y empezó a poblarse mucho más y cada vez más como es la historia actual. Tenemos mucho para compartir. Hay cocina, mis amigos, hay comida. Tenemos hoy un cordero, tenemos hoy un pescado, nos van a contar cómo se prepara en este lugar el pescado. Vamos a hablar de historia y lo vamos a tener Orlando, que nos ha recibido en su rancho de una maravilla espectacular. Orlando Veracruz, que además va a estar repasando sus éxitos, nos va a contar sus anécdotas, nos va a contar muchas cosas de su vida, mis amigos, bienvenidos a todos. Como siempre les digo, ajustense el cinturón de seguridad que empezamos. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. ¡Dale!